ellos son chirley y su esposo y están que no se cambian por nada igual desde que yo cumplí mis 18 años yo ya quería pues mi propia casa ese es un sueño que siempre he tenido compren casa que comprar casa es más barato que pagar arriendo sueño que les cumplió el propio ministro de vivienda me hace enormemente feliz a mí no hay nada que me ponga más contento que poder finalmente entregar las llaves de una vivienda propia a un colombiano se trata del programa mi casa ya del gobierno nacional si la vivienda es bis usted va a recibir una plata para la cota inicial que es del orden de 26 millones de pesos si hasta 26 millones de pesos para viviendas bis es decir viviendas de interés social para personas que ganen entre los cero y los cuatro salarios mínimos que adicionalmente tendrán un subsidio por siete años que dependerá de la tasa de interés del crédito hipotecario sir le puede hoy con 350 mil pesos mensuales empezar a pagar su vivienda propia y ese es el plan que los colombianos tengan vivienda propia sin esperar a que llegue la vejez si se puede comprar vivienda siendo jóvenes cuando se independicen de lo que nosotros llamamos el hotel mamá la mejor manera de hacerlo es no irse riendo como en el caso de chile y su esposo la casa que vivimos familiar es de mi abuela y hoy a sus 25 años cumplió el sueño de tener su casa propia muy feliz contentos y agradecidos para nosotros es algo inesperado bueno y la meta de este gobierno es entregar en los próximos dos años 200 mil subsidios de vivienda de esos 100 mil serán para vivienda de interés social y serán entregados a través del programa mi casa ya en bogotá soy daniel muñoz arias